Ayer Cuando me dijiste adiós, mi mundo se partió en dos Sentí la muerte sobre mí, llegué a dudar hasta de Dios Mas hoy ya te arranqué de mis entrañas, ya ves Ahora quieres mi perdón, pretendes que olvide tu traición Qué lástima que tú me das, a otro tonto engañarás Que el zorro pierda el pelo y no las maña Como una mala hierba, no me siento el corazón Ya no vales ni mi llanto, mucho menos mi dolor Como una mala hierba, a tus ruegos no me doy Con tus labios dos mentiras, no me siento el corazón Ayer, cuando me dijiste adiós Mi mundo se partió en dos Ya basta con tu falsedad, no puedo yo creerte más El zorro pierde el pelo y no las maña Como una mala hierba, no me siento el corazón Ya no vales ni mi llanto, mucho menos mi dolor Es una mala hierba, a tus ruegos no me doy Con tus labios dos mentiras, no me siento el corazón Con tus labios dos mentiras, no me siento el corazón Como una mala hierba Como una mala hierba, a tus labios dos mentiras, no me siento el corazón Como una mala hierba, a tus labios dos mentiras, no me siento el corazón Gracias.